esta enseñanza que voy a compartir te se mantuvo durante muchos años en secreto en silencio por los monjes shaolin y por todo lo que es la filosofía china de hecho si te quedas hasta el final de este entrenamiento voy a darte dos técnicas muy poderosas de lo que es la cultura taoísta que te van a ayudar muchísimo a equilibrar la energía universal del chi en este caso estamos hablando del prana o del maná como se conocía en los textos bíblicos no es ni más ni menos que la energía universal la energía de la creación de lo que está compuesto todo en el universo y por supuesto nosotros también así que vamos a entrenar en mentalidad inquebrantable y también te voy a dar dos prácticas de la cultura taoísta que te van a ayudar muchísimo a entender que tú eres energía que todo es energía en el universo y que cuando empiezas a vivir desde esa conciencia empiezas a hacer realidad todos tus sueños en la materia mi nombre es luis garré soy mentor de consciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor y vamos a despertar juntos a una mayor consciencia como con el conocimiento porque el conocimiento es poder y cuando lo aplicamos en nuestra vida se convierte en sabiduría y cuando nos es útil que eso es lo importante yo trabajo de una manera muy práctica te voy a dar conocimiento espiritual pero te voy a decir cómo utilizarlo en tu vida diaria para que te sirva lógicamente en tener mejor salud mejores relaciones mejor economía y por supuesto mejor vida vamos a entrenar juntos en este nuevo día antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube activen la campana de las notificaciones porque estoy entrenando contigo cada día de la semana de una manera totalmente disciplinada así que si quieres entrenar juntos si esta información si este conocimiento te ayuda te inspira activa la campana y suscríbete a mi canal en youtube vamos a empezar en este nuevo día lo primero que quiero decirte es que tu misión de vida es vencer al enemigo más difícil que tienes en esta vida y que no está afuera no está en el exterior porque es a ti mismo a ti misma ese es lo más importante la misión más importante que hemos venido a completar a la experiencia en la tercera dimensión es aprender a dominar nuestra mente y nuestras emociones es decir el autocontrol muy importante aquí realmente hemos venido a conocernos a nosotros mismos como por supuesto a través de lo externo a través de la experiencia a través de interactuar con las demás almas con los demás seres humanos pero quiero que entiendas que esta vida esta experiencia física va de ti no no va de algo externo a ti va de ti mismo de ti misma y de saber quién eres de reconocerte descubrirte es auto conocimiento así que lo que tenemos que hacer es corregir totalmente lo que son hábitos que nos están perjudicando hábitos a nivel mental hábitos mentales que nos llevan a hábitos físicos porque ya sabes que como es dentro es fuera como es arriba es abajo así que lo que hay que entrenar es nuestro mundo interior y nuestro mundo externo la materia se acaba transformando por pura ley de correspondencia así que vamos a entrenar en hábitos de mentalidad y lo primero que quiero decirte es que eres la única persona que sabe exactamente lo que tiene que hacer y lo que quiere lograr sabes que ocurre que nos han enseñado nos han educado para que seamos dependientes para que dependemos siempre de lo externo para que siempre tenga que venir alguien que nos va a decir lo que tenemos que hacer como tenemos que ser que sueños tenemos que tener y tenemos de alguna manera el programa negativo que hay en nuestra mente que nos lleva a que siempre tiene que haber alguien una familiares amigos personas de autoridad que aprueben nuestros sueños que nos digan si eso es lo correcto o es lo que debemos de hacer hay que salir ya de esa mentalidad dependiente porque estamos restándonos a nosotros mismos todo nuestro poder como magos creadores de realidad que todos somos así que hay que dejar de ser dependientes es la única persona que sabe exactamente cuando conectas con tu intuición con tu alma con tu consciencia sabes perfectamente lo que quieres hacer en este en esta vida y lo que quieres lograr hay que dejar de esperar que los demás nos confirme no nos aprueben de alguna manera lo que nosotros queremos hacer nuestros sueños porque porque lo que está ocurriendo si hacemos eso es que no estamos creyendo en nosotros mismos y esta es la verdadera fe en la autoconfianza creer en nosotros mismos la clave de todo en la vida y hasta que no creas en ti los demás no van a creer en ti y de hecho no necesitas que los demás crean en ti solamente necesitas creer tú en ti y a partir de ahí empiezas con tu ejemplo con tu influencia positiva hacia los demás muy importante si estás esperando a que alguien crea en ti quiere decir que tú no crees en ti esto es una verdad rotunda este es un viaje individual de hecho si quieres de alguna forma inspirar colaborar en lo que es el crecimiento colectivo de toda la humanidad quiero que entiendas que es un trabajo totalmente individual que es desde dentro hacia afuera desde lo individual hacia lo colectivo cómo se ayuda cómo se inspira a través de nuestro propio ejemplo hay que dejar de creer que vamos que esto es tiene que ser un avance en cuanto a lo que es un grupo humano un rebaño todo lo que es el colectivo no es así las personas viven de esa forma tú tienes que centrarte realmente en tu crecimiento personal y esto no es egoísmo esto no es narcisismo esto no es egocentrismo esta es el puro crecimiento es el puro significado que tiene la creación en cuanto a lo que es transformarte de forma individual que para eso eres una consciencia individual en tu mejor versión eso va a hacer que en esta red de consciencia que somos todos los seres humanos que de alguna forma estamos todos conectados energéticamente los unos a los otros nos vayamos ayudando influye influyendo en los demás con nuestro propio ejemplo pero se trata de centrarnos en la individualidad en la independencia como estás viendo y dejando de esperar a que algo alguien venga a salvarte ayudarte o aprobar tus propios sueños vale es muy importante que entiendas el significado verdadero de la fe y de la autoconfianza que en definitiva es lo que vinieron a enseñarnos los grandes maestros espirituales lo siguiente que quiero decirte es que tu mayor enemigo en este campo de batalla que es la vida es tu mente sin duda es tu mente hasta que no dominamos controlamos y esto no ocurre ni en toda la vida tenemos que hacer un trabajo diario para dominar nuestra mente tenemos que dejar de seguir dependiendo como te explicado pero también salir del programa ego del programa del personaje artificial de la parte mental que nos hemos creído que somos y hemos acabado identificándonos con nuestro ego nosotros no somos nuestra mente nosotros no somos nuestro ego ya sabes lo que somos te lo digo en cada entrenamiento somos una consciencia infinita eterna que no muere y que tiene que sentirse todopoderosa viviendo la vida sin miedo a la muerte porque esta es la forma en la que vas a disfrutar y aprovechar perfectamente muy bien esta experiencia física así que hay que dejar de desear desde el ego desde la parte más superficial porque entonces vamos a pegarnos a todo lo que es la materia y nos vamos a acabar confundiendo nuevamente equivocando el trabajo aquí no es obtener cosas materiales esto solamente es un medio que sí que hay que aprender a dominar pero el legado importante que se lleva a tu alma es que estás aprendiendo a dominar tu mente y tus emociones que es lo más importante que han venido a hacer y como consecuencia por añadidura acabas dominando tu vida en la materia esta es la clave esto es lo importante que tienes que entender pero tu mayor enemigo como ya te he dicho es tu propia mente así que tenemos que aprender ese es lo más importante que tenemos que hacer entrenar nuestra mente a diario aquí en este canal lo hacemos todos los días así que estamos haciendo un trabajo de conciencia muy importante todo sueño está lleno de obstáculos quiero que entiendas que hay que tener sueños un propósito de vida importante por supuesto pero también quiero decirte que que no es un camino de rosas muchas personas creen que porque ya han encontrado su propósito de vida lo que más les gusta a lo que se quieren dedicar que ya todo tiene que ir rodado yo quiero explicarte que es todo lo contrario cuando la persona despierta su consciencia y ya sabe lo que quiere hacer en este mundo a lo que ha venido y para cuando empieza un camino cuesta arriba difícil lleno de obstáculos de superación una travesía que va a ser complicada que te va a poner incómodo y que además va a sacar de ti lo mejor y lo peor porque vas a pasar momentos de todo tipo vas a tener que superarte que crecer que romper todos tus miedos así que esto no es un camino de rosas cuando descubre con claridad qué es lo que quieres hacer aquí es cuando de verdad empieza el verdadero terreno difícil y tienes que entender que este es un trabajo la vida para entrenar para precisamente está diseñado para que no sea un camino de rosas porque no tendría ningún sentido el aprendizaje que podemos adquirir consiguiendo nuestros mejores sueños si todo nos viniera pues de cara así que es muy importante que entiendas eso que entiendas que lo difícil se pone cuando realmente ya sabes lo que quieres hacer ahí es donde viene donde viene la posibilidad de que salga a flote todas tus inseguridades todos tus miedos y de que tengas que vencerlos así que es muy importante que tengas esto muy muy presente pero qué ocurre que como es lo que más te gusta es tu sueño es lo que más amas no te va a importar enfrentarte a esa travesía este es el secreto esta es la clave por eso es tan importante elegir pues aquello que más amas y en lo que quieres convertir tu propósito de vida otra cosa importantísima que tienes que tener claro para poner para poder lograr el dominio de tu mente es que lo más importante es que te focalices en el instante presente las personas que apuntan con un foco de rayo láser al presente y su mente no les distrae no les lleva al futuro al pasado y están continuamente en la acción diaria día a día sabiendo lo que tienen que hacer son las personas que lo consiguen estas son las personas que tienen éxito porque porque su foco está puesto en el presente esta es la clave del éxito a todos los niveles en todas las áreas en tu vida enfócate en el presente en la acción en el momento más importante de tu vida cuál es aquí y ahora en lo que estás haciendo estás siendo disciplinado disciplinada estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer en el aquí y en el ahora en el instante más importante en el único momento donde existe realmente la vida en el presente si lo estás haciendo estás avanzando y vas a tener éxito si no si estás divagando si tus emociones te están llevando a lugares del pasado del presente o estarse fuera desconcentrado desconcentrada en estímulos externos que todo está plagado de estímulos externos para distraernos no estás avanzando y no vas a tener éxito es así de claro este lo estoy explicando esta es la mentalidad que funciona y te la estoy compartiendo con la mayor generosidad posible y ahora voy a explicarte dos técnicas muy bonitas de verdad muy poderosas que te van a hacer entender que tú eres energía que vienen de la cultura de la filosofía china del taoísmo y qué tienen que ver en cuanto a lo que es la energía como te explicado al principio del entrenamiento ellos les llaman la energía del chi que es de lo que está compuesto la energía el plan al de lo que está compuesto todo en el universo incluidos nosotros mismos de hecho nosotros nos nutrimos esta es la primera energía de la que se nutre el ser humano ni siquiera el oxígeno ni siquiera el agua ese es la energía universal que viene precisamente de las estrellas del universo de los soles y de todo lo que es pues la creación en sí así que este es el chi energía vital y el chi tiene que estar equilibrado en el ser humano porque es lo que nos va a mantener con una energía alta y por supuesto con una salud física y mental también alta muy importante así que las técnicas las dos técnicas que quiero que explicarte la primera sería que pongas tus manos como si tuvieras delante de ti o estuvieras cogiendo un balón imagínate que tienes un balón de baloncesto lo estás cogiendo así entonces pones tus manos en esta posición y puedes sentir cuando tienen los dedos abiertos y sientes que existe ahí ese espacio que estás viendo puedes sentir incluso un cosquilleo un cosquilleo que se siente entre la yema de los dedos y que no es ni más ni menos que la confirmación de que hay una energía y de que nosotros somos energía y que está existiendo ahora mismo un intercambio energético entre ambas manos entre ambos dedos y ese cosquilleo precisamente es lo que te confirma que esa energía está ahí está presente así está con esta técnica tan simple estamos activando lo que es la energía del chi en nosotros porque está fluyendo desde un punto a otro y la estamos sintiendo de hecho si ahora cierran los dedos en vez de tenerlos así abiertos como como si tuviéramos un balón ahora los cierra incluso y los pone recto vas a vas a ver que ya no sientes esa energía ese cosquilleo porque ocurre esto pues porque cuando nosotros hacemos el gesto de cerrar los dedos quiere decir que estamos cerrándonos de alguna forma a la transmisión de energía desde un punto a otro estamos cerrando el canal en este caso energético de lo que es el chi que está fluyendo por nuestro cuerpo de hecho la filosofía taoísta describe tres vórtices importantísimos de energía en el avatar humano que es en el abdomen en el pecho y en lo que sería la cabeza esos tres vórtices energéticos es por donde fluye lo que es la energía del chi que fluye desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo es como un canal energético que tiene que estar fluyendo por eso cuando nosotros nos ponemos en una posición con la espalda recta y hacemos este gesto que es unir lo que son las yemas de los dedos arriba por encima de nuestra cabeza un palmo por encima de nuestra cabeza con la espalda recta lo que estamos haciendo es de alguna forma abrir ese canal energético y está fluyendo nuestra energía universal por todo lo que sería el avatar el cuerpo humano así que es importante son dos técnicas como estás viendo muy sencillas que las puedes experimentar las puedes practicar y que con ellas estás activando ese tránsito energético que tiene que fluir en tu cuerpo como es la propia kundalini la energía que fluye por los chakras energéticos igual que fluye por el planeta tierra la energía kundalini pues igual nosotros activamos haciendo estas dos simples técnicas la energía universal en nosotros así que estas son las técnicas técnicas poderosas prácticas las si quieres investiga mucho más sobre ellas tienes información sobre lo que es la cultura la filosofía ancestral en este caso la china nos quedamos con la información valiosa fuera de fanatismos religiosos nos quedamos con los mensajes que realmente nos están haciendo crecer y las técnicas que nos dicen que nos enseñan que somos energía y que tenemos que focalizar nuestra atención mucho más en toda la parte energética del ser humano así que espero que te haya aportado esta enseñanza que te haya ayudado déjame en los comentarios cualquier experiencia cualquier reflexión que quieras dejar ahí porque los leo todos y me sirve de verdad y también sirve a toda la comunidad si ahora quieres profundizar mucho más en toda mi enseñanza que tienes la trilogía eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a los tres tomos de crecimiento personal y espiritual más importantes que he escrito hasta la fecha te va a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo tienes más información suscríbete a mi canal en youtube si te ha gustado todo este contenido porque vengo con mucho más mañana nos volvemos a ver que paséis un feliz día recuerda que no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma